Marcos García Montes, ¿estás por ahí? Siempre. Marcos, ¿cómo estás? Mucho gusto, Ingo. Fantásticamente bien, espero que todo esté bien. Un abrazo muy fuerte, que hacía mucho tiempo que no hablábamos. Marcos, tú que tienes perspectiva jurídica, tú pensabas que al final este momento iba a llegar, llega demasiado tarde como para que este señor entre en prisión, llega con pruebas destruidas por todo el tiempo que ha pasado, luego te voy a preguntar que por qué ha pasado tanto tiempo, así que guarda cartuchos. Bueno, yo lo que sorprende es que estos hechos no son nuevos, ni el nuevo subsole, es decir, son hechos que se estaban denunciando por la prensa en la época en que este humilde abogado, la prensa actuaba como policía en temas de corrupción y nosotros actuamos como fiscales, la acción popular de Cifilesa, Fondo Reservado, Rumasa, Legal, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me sorprende es que desde hace 20 años, en que por primera vez se habla del 3 y el 4%, lo dicen directamente en el Parlamento desde Cataluña, nadie hace nada con esto, han dejado pasar el tiempo, se ha encuadrado un sumario, por cierto, con un buen juez, el juez de la Mata es un hombre serio, trabajando, sin perjuicio de que con él tengo yo muchas contradicciones, muchas controversias dentro de la cortesía forense, hay cosas en las que como defensor de diferentes personas no estoy de acuerdo con su instrucción, pero reconozco que es un buen instructor, y ahora aquí nos encontramos con un problema grande y grave, y es que como no haya un delito continuado, que la prescripción opera sobre el último hecho supuestamente delictivo, nos podemos encontrar con dos situaciones bípedas complicadas en cuanto a la penometría, en cuanto a la pena, y una es que haya prescrito el delito, y la segunda es que aún no habiendo prescrito haya unas delecciones indebidas muy cualificadas, y en este caso bajen la pena dos años, prácticamente sería una multa o una pena que no se cumpla, con lo cual el efecto del ejemplo o los fines de la pena, que es el fin general para que la gente vea que no se puede andar así por la vida, y el fin particular para que no cometa más delitos, al final queda fuera del lugar. Marco, recuérdanos esa fecha, la estoy buscando yo ahora, cuando en el Parlamento catalán, porque quiero recordar que fue 2003 o por ahí, o 2005 puede ser, cuando se denunció efectivamente en sede parlamentaria en el Parlamento de Cataluña, en plena negociación del Estatuto catalán, no de estas burradas que tenemos ahora, no, de la burrada inicial, el Estatuto catalán, y lo dijo, yo creo que fue Maragal, efectivamente, el que dice, ustedes tienen el caso 3%, dice, el caso 3%, y le responde, creo recordar, que un Artur Mas, le responde y le dice, no seguirá usted por ese camino, ¿verdad? ¿Está usted convencido de que quiere denunciar eso? y automáticamente lo retiró. Dijo, no, 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 dejémoslo ahí, que si no, no va a salir la negociación del Estatuto. Bueno, eso se comparece con que, cuando en el Parlamento de Cataluña se está efectuando un debate entre el presidente de la Generalidad, Artur Mas, y el portavoz socialista, Maragal, no me refiero a este último, que es independentista, se nos ha vuelto más todavía, sino al hermano, desgraciadamente, con un problema grave de Alzheimer. Entonces, en este caso, se dijo, pero no es que no actuara ni el Parlamento catalán, ni actuara nadie, sino que ante una denuncia, ante una noticia críminis, o noticia críminis, la Fiscalía, yo creo que, por lo menos, tendrá que haber abierto una diligencia informativa. Esto, que efectivamente tiene nuestra razón, fue a principios del año 2000, han transcurrido 15 años, y desde luego, en 15 años, los 5 años de la prescripción de los delitos económicos, normales, falsedades, etc., operarían, y los agravados de 10 años también operarían, con lo cual, nos encontramos en una prescripción de 15 años, que sería aplicable a delitos de asesinato y violación. Es decir, que mucho me temo que aunque el juez, seguro que lo ha atado muy bien, pero, a lo mejor, la Día Nacional, cuando la Sala de lo Penal enjuice el asunto, pues tendrá que estimar la prescripción del delito. Marcos, fíjate, febrero de 2005, pleno del Parlamento catalán, su problema se llama 3%, dice un Pascual Maragal en aquel momento, presidente de la Generalitat en respuesta a la intervención de Artur Mas, dice, por entonces en la oposición, bueno, tiene usted un problema con el 3%, lo acabó retirando, acabó retirando la frase precisamente para que no se investigara. Marcos, ¿por qué se ha tardado tanto en investigar algo que la policía conocía? Los distintos gobiernos que pactaban con Convergencia de Unión lo conocían, lo conocían, evidentemente, cualquier persona que hubiese leído los medios de comunicación y hubiese visto cómo se arreaban de extraños zurriagazos porque luego retiraban los zurriagazos para que no fuese investigado judicialmente. ¿Por qué? Si esto se conocía antes de 2005, en 2005 se suelta, etcétera, etcétera, ¿por qué no se ha llegado a juicio hasta ahora? Si mi memoria no me ha fallado y me suele fallar poco porque tengo memoria fotográfica que dicen que la inteligencia es de los tontos, por cierto. Creo recordar que en ese caso se retiró del diario de sesiones del Parlamento. Sí, sí, efectivamente. A petición del presidente de la Generalidad, Maragall, y del portavoz de entonces Convergencia y Unión. Entonces, además de eso, es que Convergencia y Unión, como todos sabemos, quebró, se le fue a embargar y no aparecía absolutamente nada. Entonces, el gran problema que tenemos es que son 15 años, estamos en que se abre el juicio oral, realmente la prescripción operaría, el Tribunal Supremo ha tenido dos líneas de investigación en cuanto a la operatividad de la prescripción, sería, o desde que tú conoces la denuncia o desde que tú tomas la declaración como investigado, pero claro, Puyol declaró como investigado hace más de cuatro años, con lo cual estaríamos en un mínimo de 10 años de prescripción que yo creo que en el límite justo de la línea roja o más de la línea roja, con lo cual creo que el asunto puede ser un brindis al sol, ¿no? Pero Marcos, yo te preguntaba más por la parte política, porque, o sea, aquel Maragal formaba parte del tripartito, pactado, por cierto, ya con Esquerra y con la cabeza del Partido Socialista y fue el que lo ocultó y previamente o después con pasos del Partido Popular por el Gobierno. Sí, bueno, todos recordemos que cuando entró a andar en el Gobierno, vamos, cuando ganó las elecciones con mayoría no absoluta, tuvo que mandar a rato durante tres meses a viajar a Cataluña para pasar con Convergencia y Unión. Es decir, yo siempre he dicho que Jordi Puyol es el hombre que sabía demasiado, es el hombre de la transición, es el hombre de la bisagra, del partido bisagra con el que pudo gobernar UCD en bastantes años y también Aznar. Entonces, yo creo que ahí si Puyol habla y las memorias salpicarían posiblemente a muchos temas de la transición. Entonces, creo que el tema es mucho más largo de un tema absolutamente judicial. Creo que hay un trasfondo político importante y que ahora que estamos en un momento en que se está revisando todo, desde la transición hasta el rey emérito al que se le está mancillando permanentemente y menos mal que hay gente como Felipe González que con buen criterio están leyendo o releyendo la historia en el sentido de que se juzgue al rey, no a la persona, pues yo creo que si Puyol habla iban a temprar muchas instituciones, estoy segurísimo. Ya, ya más de uno no le gustaría, ¿verdad Marcos? Hombre, sobre todo que iba a levantar noticias y actuaciones y pactos políticos que nadie se podría esperar porque en definitiva recordemos que la transición se llevó a cabo gracias al partido de Convergencia y Unión a Jordi Puyol y que era el que tenía mano directa y puerta de entrada abierta siempre con la Moncloa, con el presidente de gobierno y que en definitiva fue gracias a este partido bisagra al que se gobernó. Marcos, un abrazo muy fuerte, cuídate. Gracias, y como siempre si me dices ven, lo dejo todo. Lo sé Marcos, muchas gracias, un abrazo fuerte. Jesús Ángel, fíjate, estaba diciendo una cosa maravillosa.